Yo me voy, baila loma, yo me voy Yo me voy, baila loma, yo me voy Y allá arriba se ve un río, también se ve un platanal Y allá arriba se ve un río, también se ve un platanal Se divisa un capital y más arriba un bohío Se divisa un capital y más arriba un bohío Pero todo está vacío, solo se escucha el labrar Pero todo está vacío, solo se escucha el labrar De un perrito blanco y negro que no pudieron llevar De un perrito blanco y negro que no pudieron llevar Se mancharon los Rodríguez, no se sabe para dónde Dejaron sus terruñitos, se fueron del monte Se mancharon los Rodríguez, no se sabe para dónde Dejaron sus terruñitos, se fueron del monte Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Y el lechón ya llegó Y el lechón ya llegó Oye, pero... Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Se fueron del campo buscando horizonte Negaron el monte, sumidos en llancos De tristeza a un marco cubrió esos lugares Y los capitales también se perdieron Los Rodríguez se fueron Los Rodríguez se fueron para otros lugares Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Pero qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Y eso que no la cantaba hace 200 años Báil a tomar yo me voy Yo me voy Báil a tomar yo me voy